El tema del día en La tribu, la tribu, la tribu Hoy con nosotros en el tema del día la doctora Miriam Galindo Ella es geriatra y gerontóloga Especialista en el cuidado del adulto mayor Qué gusto recibirla aquí doctora, bienvenida a la tribu Muchas gracias, para mí es un placer estar en este día tan Perdón, tan importante para Infrasal Y poder contar con el apoyo de ustedes En educar a nuestra población en cuanto al adulto mayor Y mire que bonito marco tenemos hoy Porque nos invitaron nuestros amigos de Infrasal De Infrasal Salud, nos invitaron hoy Aquí al lanzamiento, a la apertura de esta sala Y aquí tenemos muchas cosas para el adulto mayor Así que, qué bueno Solo quiero decir que estamos en cámara Me sacaron de cuadro la doctora Gracias por sacármela de cuadro A la doctora A Elizabeth Rodríguez que es nuestra anfitrón Gracias Qué bueno que nos Elizabeth puede hacer las vacaciones de la Crams Sí Pero Elizabeth es la directora La directora de Infrasal, gracias por estar aquí Pero mire que usted está interesada en el tema con la doctora También, así que muchas gracias Sí, no, de verdad que doctora Gracias, gracias por acompañarnos Para nosotros, el grupo Infrasal Tiene realmente dentro de todos sus objetivos Como es conocedor para cualquier empresa Pues generar utilidades Poder comercializar sus productos Pero de verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos Porque en Infrasal Salud Estamos comprometidos con el cuidado Con el amor, con lo que realmente se requiere No se trata únicamente de dar los insumos O de dar los equipos que requieran los pacientes Sino tener la asesoría correcta Y es por eso que estamos de verdad Muy agradecidos con la doctora Que también nos está apoyando en este segmento Para poderle ayudar a la población A conocer qué es lo que realmente se necesita Para poder cuidar a nuestros pacientes en casa Y así que bueno Usted estará muy interesada también en esta plática Gracias también, doctora, por venir hoy Doctora, yo lo primero Y como quiero romper el hielo hoy con ustedes Primero, ¿por qué una especialidad En el tema del cuidado de los adultos? De hecho, usted tiene dos especialidades Es geriatría y gerontología ¿Va unido? Va unido Ah, ok Sí, porque bueno Hay una especialidad médica Específica para los adultos mayores Correcto ¿Por qué? ¿Nos puede dar un pequeño brief sobre eso? No toda la gente sabe En nuestro país somos pocos los geriatras y gerontólogos Que estamos, vea Pero a veces no entienden ¿Qué es geriatría? La geriatría es la rama de la medicina Que está dedicada a los aspectos preventivos Clínicos, terapéuticos y sociales De las enfermedades de nuestros adultos mayores Y la gerontología Es la ciencia que va a estudiar el envejecimiento Entonces, estas dos cosas se complementan Y hace que nosotros podamos darle Así como el pediatra es especialista en los niños Entonces, nosotros tratamos de venir Y dar el mejor cuidado a cada uno de nuestros adultos mayores Ahora, usted acaba de poner ahí un poquito la analogía con los niños Los pediatras Pero, no sé cuáles son, digamos Los mayores problemas Si se le puede llamar así Que tienen, digamos Los adultos mayores o sus responsables Digamos, porque en este caso También ya muchos adultos mayores Bueno, a veces son sus hijos O su familia cercana Los que son responsables Pero, ¿a qué es lo que más se enfrentan? Por no ir a Bueno Primero, por no tener atención médica Y segundo, por ir a varios médicos Correcto Me gustaría como dar como cinco consejos fundamentales En el cuidado de nuestros adultos mayores Ahí les voy a tocar cinco puntos específicos De que no solo como nosotros médicos Tenemos que dar una consulta integral Sino que la familia tiene que estar Tiene que estar incluida en esto Porque si la familia no entiende Lo que le está pasando a nuestro adulto mayor Nuestro adulto mayor lo que va a hacer Es que se va a empezar a deprimir Va a empezar a sentirse excluido Entonces, no se trata de eso Ya que hay personas que han sido sumamente independientes Y el ser ahora unas personas dependientes Hace que esta persona entre en depresión Entonces, me gustaría hablar O que habláramos más bien Sobre la seguridad La seguridad es sumamente importante Ya que esta no solo tiene que ser En nuestro alrededor Sino que cuando salimos Que sea un piso que sea antideslizante Tener las barreras arquitectónicas Tener las barandas adecuadas A la hora de salir Para que nuestros adultos mayores O personas con discapacidad Se sientan seguros Seguros a la hora de salir Sino que también en casa Tenemos la forma de tratar De adecuar el lugar A nuestros adultos mayores Si a los adultos mayores Antes dormía en el segundo piso Pues entonces mejor Adecuarle un piso Un cuarto en el primer piso Y así ir tratando De que esta persona Sea independiente siempre Pero con los cuidados debidos Hay que ver si necesita Una andadera O un bastón Entonces a la hora de eso Hay que saber Qué tipo de bastón Es el que necesita Ese adulto mayor Qué tipo de andadera Es la que necesita O si él necesita Ya una silla de rueda Entonces todo eso Nosotros tenemos que venir Y velar por la seguridad De nuestros adultos mayores Una duda No sé si eso tiene un periodo Pero a qué edad O en qué momento Más bien Comenzamos a envejecer En promedio ¿Cuándo se podría decir Que empezamos a envejecer? Pues ahí Todo esto va a depender De la vida Que nosotros hayamos tenido Desde jóvenes ¿Por qué? Porque si nosotros venimos ¿Qué le pasó? Eso se paga Y no hacemos Acabo de quedar en evidencia Yo no sé si tenía La cámara Pero bueno Pero tiene sentido Depende de la vida Que ha tenido Dígame que estoy a tiempo Por favor No, pero está Tiene 32 años Está jovencita No, pero es que yo estaba pensando En el caso de Ozzy Osbourne Pues que yo no sé Bueno, es un cantante rock Yo que asocio muchas cosas A la música Ajá O sea Tiene 72 años Y de verdad Hasta una condición Bueno, depende Pero miren el tipo de vida Que tuvo Digo Porque es un personaje público Y fue público también Todos los excesos Que tuvo Todo se paga en la vida Pues sí Pero entonces Es bien relativo A la respuesta Depende de eso Sí, o sea Depende de eso Pero regularmente La Organización Mundial De la Salud Dice que es a partir De los 60 años Entonces Ahí empezamos A envejecer Ahí es el punto De partir del envejecimiento Sería la tercera edad Esa Ya esa es nuestra tercera edad Ajá Que también Es una etiqueta Que se da para un montón De temas Pero bueno Pero médicamente Digamos No viste Ayer a Julio Le hace a sus 33 años Media vida Que ya le salieron Las arrugas Y todo Porque también Es coquetería No, pero bueno A partir de los 60 Entonces Empieza ese proceso Empieza el proceso Natural Ajá Correcto Es el proceso natural Pero va a depender Como les decía Del estilo de vida Que nosotros llevemos Y nunca es tarde Para empezar A hacer una buena alimentación Una buena hidratación El ejercicio Nunca es tarde Para empezar Claro Después la gente Que va a pensar No, pero bueno Entonces depende No, pero entonces Nunca es tarde Es cierto Correcto Y hay mucha gente Que al llegar a sus 40, 50, 60 Empieza de repente A tomar conciencia De una vida más saludable De unos hábitos Un poquito más Sí Hábitos de sueño Por ejemplo Sí Vamos a hablar de apnea Más adelante Aquí en este programa Estamos hablando De muchos temas interesantes Que a veces no se dicen Mire, doctora Yo le decía Cuando le planteaba La pregunta anterior Le decía Que a veces Y a mí me ha pasado Con mis papás Que de repente El montón de pastillas El montón de pastillas No sé 15, 20, 20 Y todo eso Y al final Se confunden Y hasta en las películas He visto ahí La gente Que se toma Hay una película De John Travolta Yo creo Que la citela Es pasada buenísima Que confundió Las pastillas Y él andaba Todo eléctrico Bueno Pero no Pero en serio Entonces le preguntaba O casos Que suceden Bueno Es que este me dejó El cardiólogo Y esta Bueno Es que fui Donde El hemólogo O el endocrinólogo O el Bueno no sé Tantas especialidades Entonces al final Se convirtieron En un montón De medicamentos Ese es un problema Que me imagino Usted se encuentra En su práctica profesional Como geriatra Que llegan Y bueno Y entonces ¿Cuál es la solución? O es así Hay que tomarse 18, 20 pastillas No En realidad Creo que Esto que voy a decir Iría como más enfocado A cada uno De mis colegas Vea Que a la hora De que nosotros Vengamos Y prescribamos Algún medicamento Esto debe de ser Pensar Si esto Me va a volver Al adulto mayor Una persona independiente O Me le va a funcionar De aquí a unos 3, 4 años Entonces ya mejor Vengo Retiro ese medicamento Y doy un medicamento Que sea un poco más efectivo Y dejar Ver también Nosotros los médicos Cuando venimos Y tenemos un paciente Preguntamos mucho Sobre Sobre Los antecedentes Personales que tiene Si tiene alguna enfermedad De base Ya sea De hipertensión Diabetes Y hiperhipotiroidismo Ya que eso Hay medicamentos Que no podemos quitar Y que eso siempre Tienen que estar ¿Verdad? Entonces Pero Tratar de ser Ahora Ya hay muchos Medicamentos Combinados Que nada más Con una Con una Tabletita Vea Eso Eso nos ha venido A quitar La polifarmacia Vea Entonces Ya luego Si ya nos podemos Venir Y ir buscando Los pastilleros Y explicarle No solo Al adulto mayor Sino que A la familia A los hijos Incluirlos Vea Para así evitar Uno Que el adulto mayor A veces dice No es que yo me tomé Una pastillita Blanca Chiquitita Que tiene una línea En medio A veces a mí Entonces No Sino que siempre Tratar de explicarle Al adulto mayor Para qué es Cada uno De los medicamentos Que ellos Están tomando Vea Y evitar Ahorita La Organización Mundial de la Salud Está sumamente Preocupada Y la Asociación De Hipertensión ¿Por qué razón? Porque el COVID-19 Lastimosamente Nos ha traído Demasiada Automedicación Y Este año Va a ser Un año Crítico Para la insuficiencia Renal Y la Hipertensión Entonces Por esa razón Es importante Que nosotros Vengamos Y cuando tengamos Un paciente Cuidemos su cerebro Su corazón Sus riñones Entonces Es tratar de ver Qué medicamentos Son los que Podemos prescribir Y no A cada uno De nuestros pacientes Para evitar La polifarmacia Habla de la polifarmacia También Pero en nuestros países Digo En países latinoamericanos Pues Está que el remedio De la tía Que el remedio De la otra abuelita Que la vecina Me recomendó No sé qué Todo justamente Para entre comillas No automedicarse Porque mucha gente Ya de la tercera Dice No mejor no Porque si me tomo La pastilla Me puede Hacer daño En el hígado Mejor me tomo El té De no sé qué Que le recomendaron Ajá Que me recomendó La vecina Y la vecina Probablemente Le sirvió Porque era para otra cosa Entonces O tampoco le sirvió Y cree que sí le sirvió Entonces Cómo poder Educar también A la gente Tanto a la familia Como al paciente De que se tiene Que empezar a dejar Ese tipo de costumbres Claramente No va a ser De una vez Porque pues Tendríamos que cambiar Toda la Pero sí Digamos Gradualmente Sí Eso es Muy importante Lo que tú Acabas de mencionar Vea Que no tenemos Que venir Y decir No es que El té A la vecina Le sirvió Para bajar El azúcar Entonces Yo me lo voy a tomar No Las medicinas Naturales En ocasiones Sí son muy buenas Pero en otras ocasiones Pueden ocasionarnos Daño directamente Al hígado Entonces O a los riñones O a veces Los pacientes Me dicen Doctora Es que mire Si yo tomo Mucho medicamento Me voy a fregar Los riñones No Se va a fregar Los riñones Porque no se toma Sus medicamentos Tal cual Y lo que hacen Es venir Y Alternarnos Alternarlos Con medicinas preventivas La medicina preventiva No se debe de hacer Pues sí Y le cuentan A veces Porque a veces Hay que sacarle La información Y a veces No le cuentan Si no le dan Con la queja Sí pues no le cuentan Mire bueno Tal vez se toman El medicamento Pero también Se tomaron Todas esas cosas Que son otros Los cocteles También De productos Naturales Y todo eso Ahora Tampoco hay que reñir Porque lo natural Hay cosas que pueden funcionar Para Para aliviar Algunos temas Pero si a la hora De que nosotros Vengamos Y tengamos Un paciente Diabético Hipertenso No debemos De automedicarlo Con este tipo De medicinas Preventivas O medicinas Naturales Ya que Si lo hacemos El daño Va a ocasionar Directamente A su riñón Entonces siempre Lo ideal Es mejor consultar Con su médico Y decirle la verdad Mire Dice que yo me estoy Tomando esta agüita De X o Y cosa Y quisiera saber Que usted me explique Si es la adecuada O no Vea Y si no Pues entonces Ya el médico Tiene Mire Yo soy una de las Personas que me gusta Mucho educar Me gusta mucho Explicarle a mi paciente Para que Él entienda Porque si el paciente No entiende Su enfermedad El paciente No va a tener Un buen apego Al tratamiento Entonces Si tenemos Un buen apego Al tratamiento Vamos a tratar De evitar A futuro Enfermedades Entonces Por eso es importante Que nosotros Hagamos este tipo De cosas Que nos tomemos Esos 5 o 10 minutos Al educar A nuestros pacientes Tienen que ser Disciplinados Correcto Mucha disciplina Mucha disciplina Mire Y usted Pues Entiende también A sus colegas Porque me imagino Que cada colega De otra especialidad Trata de Dejar el tratamiento Adecuado Pero lo que usted Dice es que Que a veces No contrastan O cual es el tema Para evitar Lo que decíamos De la sobre De la polifarmacia Polifarmacia Ese es el término Correcto Si Ahí nada más Decirle Vea Mire Fíjese A la hora Que consulten Con nosotros Sernos sinceros Vea Decir Mire Yo me estoy Tomando XY Medicamento Y Ahí nosotros Vamos a poder Hacer el ajuste Y a veces Y a veces Lo que yo hago Es comunicarme Con mis colegas Y decirle Mire ¿Por qué le dejo esto? Para tratar de entender Para tratarlo De entender Y juntos Hacer una Una consulta Integral Que esto es importante Porque nuestro Principal objetivo Es velar Por la salud De nuestros pacientes Ahora No excluye Entonces La visita Al geriatra La visita A los especialistas O eso lo decide Sería lo ideal Que visitaran Primero el geriatra Y ahí Venir Y buscar Los canales Adecuados Si necesita El cardiólogo O si necesita Un gastroenterólogo Y ahí vamos Orienta Es como quien lleva Bueno Es que tal vez Lo que decía al principio Es como el pediatra El pediatra Si necesita algo Más específico Manda a donde Otro especialista Correcto Pero el pediatra Es el que administra Correcto Entonces Pero sí O sea Nosotros venimos Y vamos viendo Qué es lo que el paciente Necesita Pero aquí Aquí no hay una No sé si habrá una cultura Es que yo les decía Casi no hay Especialistas En geriatría No en realidad Somos bien pocos ¿Por qué? Somos bien pocos Es una rama De la medicina Que antes Venían Y no se tomaba En cuenta Vean No se tomaba En cuenta Sino que Era Era Bueno Ya es las cosas De la edad Decían Las cosas Son las cosas De la edad Y ya no Entonces ahora Sí Se le está dando El aporte O se le está dando La importancia Más bien Que nuestros adultos mayores Necesitan Para poder darles Una mejor Una mejor calidad De vida Doctora Y aquí Está la especialidad O sea Se puede estudiar acá Porque a veces pasa Que las especialidades No se pueden estudiar En el país Hay que salir Para prepararse Yo le estudié En Guatemala En la Universidad De Galileo Acá en el país No hay Creo que también Eso puede ser Un cambio Eso también Para que la gente Logre especializarse Sí, correcto Porque si no la tenés En el país Claro Salir Estudiar en otro lado Tiene un costo Sí Entonces es otro tipo De oportunidades Creo que podría ser Una buena oportunidad De que El Salvador Empiece a especializar A los médicos Correcto En esta área Para tener Más personas Como usted Que puedan atender A nuestros adultos mayores Sí Es cabal Eso que usted Acaba de decir Vea El área de geriatría Acá en el país No tenemos Esa especialización Entonces Si nos toca Como un poquito Emigrar Vea Yo la saqué En la Universidad Galileo De Guatemala Y para poder Venir y ejercerla En nuestro país O sea que esto Es recomendable Este pastillero Los pastilleros Sí Sí Mira aquí tengo Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Alquiler de equipo Sofisticado Con bobas De infusión Cías eléctricas De móvil Pero también tenemos Pastilleros Que todas las soluciones Tienen aquí Me sorprendió Correcto Entonces aquí tenemos Vaya Este es para usted Que veo que lo van a estar Estoy preocupada Estoy preocupada Ah por eso Hasta por colores Mirá que chivo Lo voy a mostrar Ah Estamos transmitiendo en Facebook Hoy estamos en vivo Desde Infrazar Salud Aquí estamos haciendo Un programa Hoy Lo voy a mostrar En la cámara Mirá ahí está Trae por Chino Y vos Ponedle atención En esto Si ya Ya vas a llegar Estamos cerca Ya va a llegar ¿Y cuántas pastillas? Vos no tomas pastillas Mucho No pero Por el tema del codo Todavía Por el tema De la intoxicación Que tuve Ah de verdad Sigo tomando ¿Y quién te da las pastillas? Los médicos No Yo sé No pero ¿Quién te dice La hora de la pastilla ¿Vos te acordás o Florencio? No te ayuda Florencia Siempre me ayuda Pero eso es buenísimo Esto es buenísimo Bueno pero Lo que pasa es que Esto ya para ¿Y está en español o en inglés? Está en inglés Pero es que No está bien Pero es tío porque Está por colores Entonces eso también Ayuda muchísimo A lograr identificar Para el paciente Y entonces aquí Tienes por colores Por día Pones cada pastilla La de la mañana La del mediodía La de la tarde Y la de Para irte a acostar Ahora ¿Sabes qué Pencho? O sea Por experiencia propia Ahora Que en casa Tenemos a mi mami Ya como Como un adulto mayor Con cuidados especiales Porque tiene también ya Un problema neurológico Entonces donde hay mucho olvido También una demencia Ya senil O sea Todos estos son Accesorios que nos sirven Definitivamente Pero lo que la doctora decía Y quizás ahí quiero hacer Recalcar eso Y eso lo hemos tenido Que vivir nosotros Ahora como familia Nos hemos dado cuenta De que Podemos tener todo esto Pero si no hay alguien Encargado Si la familia No está involucrada O sea Tú les puedes poner Los medicamentos Ahí lo que va a pasar Es que se las van a tomar Todas O se van a confundir El día Entonces tiene que haber Siempre alguien A cargo Del paciente Y bueno Lo que nos ha pasado A nosotros ahora Es que Como somos Varios hermanos Entonces también Estamos cuidando Nos estamos apoyando Mutualmente Porque también O sea Llega un momento En que también Es como agotador Porque el cuidado Dependiendo de De cómo esté El estado del paciente Pues definitivamente También trae Un desgaste emocional Y físico Correcto Si es importante Lo que tú acabas de decir Porque existe también El síndrome del cuidador El síndrome del cuidador Es el desgaste Emocional y físico Que tiene esta persona Encargada Del adulto mayor Vea Entonces es importante Que uno No tengamos A nuestros adultos mayores Nosotros le llamamos El adulto maleta Vea Que lo estemos moviendo De un lado a otro Porque ellos se acostumbran A un lugar Ellos ya saben Dónde está el baño Y evitamos así Las caídas Vea Entonces Luego Es importante Vea Que la persona Vaya a un psicólogo Ahora El ir a un psicólogo No quiere decir Que estamos locos Lastimosamente Vivimos en un mundo Que todavía se cree eso Entonces no debe de ser así Sino que tenemos que ir Por lo menos una vez Esta persona Al psicólogo Tiene que Tiene que Dedicarse su tiempo Porque si el cuidador Está bien El adulto mayor O la persona que está En cama O necesita de cuidos Esa persona Va a estar bien El psicólogo Tiene que ir El cuidador El cuidador Correcto Es parte de salud mental Casi nadie habla De la salud Correcto Nuestro amigo El doctor Iván Solano Leiva Tengo una pregunta Para la doctora Dice ¿Cuáles son las vacunas Que deben aplicarse En las personas adultas mayores? En las personas adultas mayores La de la influenza Esa Bueno Todas nos las debemos de aplicar Ahora la del COVID Vea La CDC Dice que debemos de aplicarla Tres dosis La cuarta dosis Nada más se deja Para los pacientes Que son Oncológicos O personas Que sean inmunosuprimidas Vea Entonces Ahorita lo ideal Es tener las tres dosis Y la influenza Y la influenza Correcto Muy bien Florencia Couto La esposa del chino Yo quiero un pastillero Dice Va chino Pero fíjate Sumalo a la cuenta De pinto A la cuenta de ti Ya le damos una bolsa Un carrito de compras Aquí Me pueden Aquí todo lo que compró El chino Compró Una codera Dos Ah dos De que todo lo compró En pareja Compró una codera Compró Lo estoy mostrando Para los que están En Facebook Estamos transmitiendo En vivo también De Infrazar Salud Hoy Facebook Somos la tribu FM Compró esta codera Dos Dos Sí tengo dos codos Compró esto también Que esto es Bien cómodo Para Un soporte lumbar Un soporte lumbar También lo compró Ahí queda Y ahí el pastillero ¿Cómo se llama el pastillero? Aquí está atrás Ahí lo tenés Y este pastillero Multicolor Multicolor En inglés Este es para Florencia Mira Después le vas a ir llenando Las casillas Porque ahorita dice Florencia Que toma una AM Y otra PM Seguramente en algún momento Vas a tomar una AM No, pero está bien Fíjate Por lo menos Para dos pastillas Está bueno Porque Bueno, yo también tomo AM PM Fíjate Tomo dos Es bueno Compremos dos Sí, compremos dos Entonces Bueno, pero Pero Bueno, aquí también estoy pidiendo Varias preguntas Para la doctora Estamos hablando con Con una geriatra Y la otra especialidad Es de geriatra Gerontología Gerontología De la doctora Miriam Galindo Que está hoy aquí con nosotros En el tema del día Ya voy a leer algunas preguntas Respecto a esto Mira Hay una cosa también Creo que es importante Que es un tema De salud pública Cultural Entonces creo que Tiene que Darse un poquito De información Sobre esto Para entender Los cuidados Que debe tener Un adulto mayor Correcto Falta información Creo yo Bastante Por eso era Que yo hacía énfasis En que debemos De educar A nuestros pacientes A la hora de venir Ya que ahora Tenemos tanto acceso A las redes sociales Es importante Que nosotros Eduquemos Por medio de ahí O a la hora De la consulta Y si nosotros No sabemos O las personas Encargadas De los adultos mayores Es mejor venir Y acudir A un personal De salud Para que ahí Les saquen Todas sus dudas Bueno Vamos a hacer una pausa Nos están pidiendo Una pausa Comercial Yo quisiera ¿Qué cámara Puedo agarrar Aquí para mover? Agarra la mía Bueno Esta voy a agarrar Mira Chilo Por si te da sueño Mira lo que hemos traído Aquí Antes de ir a la pausa Hay pacientes suyos Que tienen Este tipo de cosas Mira Estoy mostrando una cama Está buenísima No Estas son camas Como de hospital A ver si se requiere También Este tipo Mira la inclinación Que tiene Sí Sí Correcto Esto es muy importante Vea Porque el descanso De nuestros adultos mayores Es 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 Esencial Para así Poder evitar Que vengan Y la presión arterial Se descontrole O los problemas De azúcar Entonces es importante Vea También Ver Los grados Que va a utilizar En cuanto a La cama Vea Y Hay otra cosa También Que es importante Que usted me lo comentó Antes de que entramos Al área Y era de que Normalmente Pero tiene todo el sentido Cuando me lo dijo Usted va Donde los pacientes O sea Usted hace una visita Los geriatras Hacen más visitas Domiciliares Domiciliares Porque bueno Es más lógico Usted con su juventud Yo hoy tengo el gusto Conocer Pero yo cuando vi Hay una geriatra Yo me imagino Una señora No le voy a preguntar La edad No No se la voy a preguntar Lo que te quiero decir Es que Así con su juventud Tiene mucho más sentido Que el médico Geriatra vaya A donde el paciente Esto es para Para evitar Movilizar al paciente Más si es un paciente Encamado Es importante Que el paciente Encamado Uno Nosotros vemos Evaluamos Desde que llegamos A la casa Si las formas En las que se han Colocado las cosas Son las adecuadas O si el paciente Necesita un colchón Antiescara Que este colchón Antiescara Nos ayuda a nosotros A que Ese fue el que nos mostró Elizabeth Voy a ir Voy a ir Donde está Voy a ir con Elizabeth Donde está Antes de tirar la pausa Para que vean Es que Es parecido a un hospital Y eso lo puede tener La gente en su casa Correcto Voy a ir allá A ver no se me va a ir A señal Vamos a llevar El inarambio Bueno pero Cuéntenos Sobre esos colchones Si los colchones Antiescaras Estos vienen Lo que hacen Es que ayudar A que los pacientes No 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 Formen úlceras Entonces ya que Estos se están moviendo Vean Tienen un constante Movimiento Para evitar Las ulceraciones En cada uno De nuestros pacientes Y estos colchones Se recomiendan Cuando las personas Van a pasar Cuántos días En cama O cuando no hay Un tiempo definido O cómo Cuando no hay Un tiempo definido Entonces lo ideal Es que mejor el paciente Tenga un colchón Supongamos que Tenemos un caso De alguien Y le llevan Un colchón Como el que tenemos Nosotros aquí A la par Que es el que ya Mostraba Pencho Previamente Y supongamos que La persona lleva 15 días Un mes O sea ¿Al cuánto tiempo Es recomendable Cambiar Por el colchón Este tradicional Al colchón Antiescaras? Ahí va a depender De cada uno De los casos Pero digamos Si el paciente Viene Y va a estar En cama O pasa Una semana Ahí Una de las indicaciones Que nosotros dejamos Como médico Es que cada dos horas El paciente Se tiene que estar Moviendo Poniendo almohadas En medio de las piernas Ya que La mayoría De nuestros pacientes A veces Tienen un índice De masa corporal O bajo peso O normal Entonces Topan los huesitos Con huesitos Y eso hace Que las úlceras Sean un poco Más grandes Y si es un paciente Diabético Hay que evitar Las úlceras A toda costa Le pregunto Porque Por ejemplo Voy a poner el caso Mi abuelita Hace un par de meses Se cayó Y se lesionó La pelvis Se fracturó Entonces Claro Mi papá Me cuenta Y me dice Seguía Nos alquilamos El equipo La cama Y me dijo Conseguimos una cama En la que no se le vayan a hacer llagas Porque Al haberse fracturado La pelvis O sea Ella no se iba a poder mover No se podía levantar No había manera De estarla moviendo tanto Por indicación Precisamente del médico Entonces Ella pasó Creo que más de un mes Que no se podía levantar Entonces En ese lapso de tiempo Claro Es recomendable Ese tipo de colchón Correcto Ahí dependiendo Porque las fracturas Si es una fractura De pelvis Lo ideal Es no mover Entonces Ahí va a depender De los casos Pero si es un caso De un paciente Que viene Y está alrededor De un mes Entonces Lo ideal Es que mejor Tenga un colchón Antiescara Dependiendo De cada uno De los casos Que vayamos Ahorita Alcanzó la señal Para el video Ahí pudieron ver El equipo Y ese colchón El que vimos ahorita Tienen como una sala Aquí en exhibición Donde están La cama El colchón Las cosas para dar Bombas de infusión Ventiladores Monitores De signos vitales Y una silla de ruedas Eléctrica ¿No las querés ir a probar? Sí Hoy sí Es que a mí me dieron ganas De probar Pero me da pena La Camila Es la más chiquita El micrófono del chino Que es la Ferrari De los De la silla de ruedas Obvio Qué chica Estás a esa silla de ruedas De verdad Sí Es una opción Tenemos una variedad De sillas de ruedas Y esta obviamente Genera mayor confort Cuando regresemos En el siguiente bloque Vamos a salir Vamos a salir Con la transmisión En Facebook Porque estamos haciendo En Facebook Live Esta entrevista Con la doctora Geriatra Con la silla de ruedas Para que la vean Lo que está en Facebook Pues sí Parte de lo que hay aquí Gracias por estar aquí Con nosotros Tenemos un segmento más Gracias a la doctora Miriam Galindo Que hoy nos visita En la tribu Como tema del día Y también En el lanzamiento De esta sala Especial De verdad Con tantos productos Que solucionan El cuidado La atención De mucha gente No solamente De adultos mayores Sino que De muchos pacientes Aquí tenemos de todo La verdad que Aquí va a mandar A sus pacientes Sí Pues sí Está bueno Que no lo dure Sí Y si le invitamos Para que sea cliente Aquí Sí Soluciones en compra Y alquiler Para el cuidado De pacientes En casa Terapias respiratorias Y otros temas Vamos a la pausa Ya unimos Con el cierre De la plática Este espacio Y gracias A nuestros amigos De Super Select Recuerden que tienen ahorro Los 365 días Del año Van a ver la diferencia Acérquense a cualquier Super Select Del país Hoy la tribu Está transmitiendo Desde la nueva Sala de ventas De Infrasal Salud En el Paseo General Escalón Celebremos 30 años Contigo Adquirí tu Motorola G60S En plan de 35 dólares Con 99 centavos Mensuales Más prima Válido hasta el 28 de julio Tigo La mejor forma De acelerar El crecimiento profesional Es a través de la educación Estudia la maestría En administración De empresas Y sea de FEPADE Y desarrolla Habilidades gerenciales De negociación Toma de decisiones Y conviértete En el profesional competitivo Que las empresas Están buscando Inicio de clases 20 de agosto Solicita más información Hoy al 2212-1728 O ingresa A nuestra página web Crealadiferencia.com Búscanos en Facebook E Instagram Como ICADF PAD Comparte el sabor campero 8 piezas de pollo Piernas y muslos 4 ensaladas Y 4 panes Por 10.25 Perfecto para disfrutar Con familia y amigos Pídelo para llevar O pasa al auto campero En el sur Somos energía La energía del progreso Que llega a más de 427.000 clientes En 79 municipios De El Salvador Como parte de Grupo EPM Nuestro propósito Es contribuir A la armonía De la vida Para un mundo mejor Siempre brindamos Un mejor servicio A nuestros clientes Llevando transformación digital Innovación Y desarrollo a sus vidas Para contactarnos Síguenos en nuestras Redes sociales O llama a nuestro Contact Center Al 2233-5600 Del sur Trabajando juntos Hacemos la diferencia ¿Cómo estás David? Enfermo Ya tomé de todo Y no se me quita esta tos Toma zorritone Hace rato Te hubieras curado Zorritone carave Alivia la garganta Irritada por la tos Resfriados Y gripes Búscalos En presentaciones Zorritone tradicional Zorritone antigripal Y Zorritone miel y limón Ey, ¿Cómo seguiste David? Sin tos Gracias a Zorritone Te lo dije Zorritone es el elegido Por generaciones Lee detenidamente Las indicaciones de la etiqueta Cualquier duda Consulta a tu médico Imagínate unas tapas Todo tipo de cocteles Y ceviches Comida mexicana Americana Japonesa Disfrutarla al aire libre Con tu familia y amigos Imagínatelo todo a tu gusto Ven a las terrazas de Multiplaza Y encuentra una gran variedad De restaurantes Para todos los gustos Preparados como te encantan Tenemos todas las medidas De higiene y bioseguridad Implementadas para recibirte Síguenos en Facebook Y Instagram Como las terrazas SB Y entérate de todas Las promociones y platillos Que nuestros restaurantes Tienen para ti Las terrazas de Multiplaza A tu gusto Por ti nos levantamos temprano Para que tengas lo más fresco En tu mesa Por ti Vamos lejos Para que tengas los productos De la mejor calidad Y hoy más que nunca Sin importar las dificultades Nos seguimos esforzando Por ti Para que en los pasillos No falte lo que buscas Porque en tu súper Tenemos un solo propósito Que siempre ahorres Con ofertas todos los días Y precios convenientes Para que lleves a casa Todo lo que necesitas Súper Selectos Cuidamos de ti siempre Para un día sin tos Para la gripe efectivo Y sin mocosera Para la gripe efectivo Para un día sin alergias Para la gripe efectivo Al día y para la noche Para la gripe efectivo Para un día sin dolor Para la gripe efectivo Y para la garganta Para la gripe efectivo Y cuando vayas a dormir Prueba para la gripe noche efectivo Duermes bien y despiertas mejor Alivio rápido Para todos los síntomas de la gripe Para la gripe efectivo Consulta a tu médico Lee detenidamente las indicaciones En el empaque Olsim tiene una misión clara Ser líder mundial En soluciones innovadoras Y sostenibles para la construcción Al poner la sostenibilidad al centro Juntos Podemos construir un mejor futuro No solo para las personas Sino que también para el planeta Conocemos el poder que tienes Para transformar nuestro mundo Por eso es momento de continuar Avance descubriendo nuevas oportunidades Avanza logrando nuevas metas Continúa Vive con pasión No te detengas La preparación es la clave Y tu futuro Inicia con nosotros Universidad Pedagógica Ilumina y libera Matrícula abierta Amor ¿A dónde quieres ir a cenar? Vamos a cenar a Qatar Y a ver el mundial Tus compras te llevan directo A la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 Compra todo Con tus tarjetas de crédito Visa Del Sistema Fede Crédito Y gana Uno de los paquetes dobles Para ir a los cuartos de final O a la semifinal Gracias a Visa Sorteo 30 de septiembre Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Consulta las bases de la promoción al Call Center Al 2221-3333 Visítanos para más información De tasa de interés, comisiones y recargos ¿Sus inversiones están aprovechando al máximo Los beneficios tributarios? Con el Plan Dinámico de Ahorro Previsional Voluntario de Crecer Podría obtener beneficios tributarios Sobre sus aportes que permanezcan por 5 años o más Cumpliendo las condiciones de ley Conozca más ingresando a nuestras herramientas digitales en www.crecer.com.es El poder de sus decisiones crea futuro AFP Crecer Rebajas de medio año en Prisma Moda Aprovecha grandes descuentos en toda la tienda En productos con viñeta amarilla Además, siempre recibes descuentos adicionales con tu tarjeta Prisma Moda Válido del 28 de junio al 7 de agosto Polsim se transforma Con una nueva imagen que representa un infinito de innovaciones sostenibles para la construcción Con ese enfoque en sostenibilidad cumplen el propósito de construir progreso para las personas y el planeta Ah, ya vienen las vacaciones Por fin, mucho mar, muchos mariscos, mucho sol Pero también mucho estilo En FUDEM cuidamos de tus ojos Como también cuidamos de tu estilo Porque tenemos las mejores marcas de lentes de sol Originales Ray-Ban y Oakley Para que disfrutes tus vacaciones y protejas tus ojos de los rayos del sol Llámanos al 25 05 05 05 Y pregunta por disponibilidad en tu sucursal más cercana FUDEM, cuidamos tus ojos Mantenimiento a tiempo, vacaciones sin contratiempos Trae tu carro de agencia Excel Talleres Y recibe 20% de descuento en mano de obra Y repuestos para pastillas y zapatas Válido del 1 al 31 de julio Haz tu cita al 2210 4200 Con pedidos ya, tu mundo se volvió más digital Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así Y ahora suena así Pedidos ya, tu mundo al instante Celebremos 30 años contigo Adquirí tu Samsung A13 en plan de 26 dólares con 99 centavos mensuales más prima Un Motorola G60S en 35 dólares con 99 centavos mensuales más prima O el Samsung A23 por 36 dólares con 99 centavos mensuales más prima Válido hasta el 28 de julio Digo Amiga, ¿con qué vas a endulzar tu café? Mmm, no sé ¿Cómo que mmm? ¿Mejor mmm? Una expresión de sabor con Musa Tu nueva azúcar, más morena y de bajo índice glucémico Musa, más dulzura, más morena y más balance La pasta para Xiaomi de la marca Rico Brand La fabricamos precociéndola con vapor de agua sin minerales Purificada con rayos ultravioleta Sin cloro, sin grasa y sin aceites Para que te quede fresca Suelta Y su sabor ¡Qué delicia! Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento Tu energía mueve todo lo que te rodea Mueve tu vida, mueve a todo el salvador En AES, trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas Para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar AES, tu energía es el futuro de todos Es momento de matricularte para el ciclo 02-2022 de la Universidad Tecnológica Somos pioneros e innovadores en oferta académica para carreras técnicas, licenciaturas e ingenierías Tú escoges modalidad, virtual o semipresencial Para que te prepares en tu tiempo y espacio Realiza tus trámites de nuevo ingreso, reingreso o ingreso por equivalencias Acercándote a los centros de atención ubicados en Plaza Mundo Soyapango En Metrocentro San Salvador o directamente en el campus Búscanos en redes sociales como Nuevo Ingreso Utec Universidad Tecnológica Hagamos que las cosas sucedan Para llegar seguro, la velocidad no debe rebasar sus vacaciones Evite accidentes Esta es una recomendación de Da Vivienda Seguros y Cruz Roja Salvadoreña Disfruta tu tiempo en familia con KIP, supermercado en línea Puedes hacer tu super desde donde estés con más de 6 mil productos Calidad extraordinaria y precios excepcionales Haz tus compras en KIP.esv o desde la app sin salir de casa KIP es super personal y super conveniente La primera crema para peinar Ahora disponible en Sachet Aplícala de la raíz a la punta Hasta 100% libre de caspa Crema para peinar, hidratación, aceite de coco en Sachet Encuéntralo en tu tienda favorita, solo 15 centavos Caspa visible con uso regular de la rutina Head & Shoulders Precio sugerido de venta En invierno, las probabilidades de escuchar este anuncio Mientras está lloviendo son altas Así como las probabilidades de encontrar filtraciones, goteras y humedad En nuestras paredes Haz que las probabilidades de un mal clima estén a tu favor Protegiendo a prueba de invierno tus techos, losas y paredes Con impermeabilizantes Aqualog de Sherwin-Williams Bloquea el calor y la lluvia con Aqualog 8000 de Sherwin-Williams El impermeabilizante que elimina goteras y rinde más por metro cuadrado Para una casa a prueba de invierno, pregúntale a Sherwin-Williams Inicia el día a tu gusto, lleno de sabor campero Con un clásico desayuno super típico o un delicioso omelette supremo Disfrútalos en tu restaurante favorito Tierno, jugoso y crujiente Sabor campero Holcim tiene el compromiso de seguir marcando la diferencia Para que puedas encontrar soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción Todo lo que construyamos, desde la tierra hasta el cielo, lo haremos en armonía con el medio ambiente ¡Chao Min Rico Brand! ¡Qué delicia! El mundo ya no es el mismo y tus seguros tampoco Contrata un seguro que te ayude a vivir más fácil Desde moverte como quieras, a que se muevan por ti Por tu salud física, mental y financiera Necesitamos nuevas formas de vivir Elige un seguro que te acompañe a cambiar Asegúrate de vivir Asegúrate hoy en Hacesuiza.com O llámanos a cabina de servicio al 2298-8888 Hacesuiza, una empresa sura Conquista nuevas audiencias Anúnciate en pantallas digitales Outdoor Planifica, diseña y coloca publicidad digital en vía pública A través de VivaOutdoor.com Play Cash Shop Tarifas exclusivas para emprendedores Viva Outdoor Celebremos 30 años contigo Adquirí tu Samsung A13 en plan de 26 dólares con 99 centavos mensuales más prima Válido hasta el 28 de julio Digo Hey, pedimos la cuenta Yiii, no traigo efectivo Yo olvidé mi billetera Tranquilos, yo pago con mi celular Ay, ya ¿Lo vas a dejar empeñado o cómo? No, solo abro la app de DaVivienda desde mi celular Y pago con código QR Descargue ya su app DaVivienda El Salvador o app DaViplata Y pague rápido y seguro con código QR Así de fácil DaVivienda Sabemos que lo que más valoras es tu familia Bueno, ahorita no pueden monitorear Zona abierta, ciclo 02-2022 Llámanos al 2240-8000 Búscanos en Facebook como UNAV El Salvador Y consulta carreras de nuestras otras facultades Tu futuro es UNAV 31 años Y vamos por más En Grupo Q Celebramos 70 años de innovación Ofreciendo los mejores servicios en tecnologías de mantenimiento En nuestros talleres Tendrás la garantía de que tu vehículo Está en las mejores manos Con repuestos originales Y personal altamente capacitado Para que recibas siempre La mejor calidad Y los mejores acabados en pinturas originales Tenemos 70 años Dándote seguridad, facilidad Y buen servicio Para que nunca te tengas Que preocupar por nada Llámanos al 2248-6400 Y dale a tu auto El servicio que se merece Grupo Q Caja de crédito metropolitana Ahora más cerca de ti Visítanos en nuestras agencias Ubicadas en Plaza La Tiendona Colonia Médica Plaza Centro Santa Tecla Y nuestro centro de negocios Escalón O llámanos a nuestro BBX 2225-5000 Caja de crédito metropolitana Por más de 30 años La caja de crédito de los microempresarios Miembro del sistema FEDECRÉDITO Por más de 30 años Apoyamos a la micro y pequeña empresa Llámanos a nuestro PBX 2225-5000 O búscanos en nuestras redes sociales En Facebook como Caja de Crédito Metropolitana E Instagram como arroba cametro SB Mantenimiento a tiempo Vacaciones sin contratiempos Adquiere tu contrato de mantenimiento experto en Excel Talleres Y recibe asistencia vial gratis por un año Válido del 1 al 31 de julio Haz tu cita al 2210-4200 El cambio climático ha provocado lluvias más intensas Para enfrentar estos efectos Aliaxis, el líder mundial en PBC Con presencia en más de 40 países Ha desarrollado el canal para aguas lluvias De mayor capacidad de evacuación Maxi-canal Maxi-canal Máxima capacidad hidráulica El canal más grande Más ancho 25% más grande que el canal existente En El Salvador Aliaxis es Durman Durman Distribuidor de Maxi-canal Bienvenido al primer Michelin Car Service de Centroamérica Respaldado por toda la expertise de Unillantas Donde podrás realizarle chequeos y servicios preventivos A tu automóvil Con el más alto profesionalismo y estándares de seguridad Vení al primer Michelin Car Service en calle Pedregal Merleón Y aprovechá el 30% de descuento de apertura en llantas Michelin y BF Goodrich Unillantas, número uno en llantas Restricciones aplicadas Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así Y ahora suena así Pedidos Ya, tu mundo al instante Hoy La Tribu está transmitiendo desde la nueva sala de ventas de Infrasal Salud En el Paseo General Escalón Únete a la tribu con Pencho Duque y observa la realidad con nosotros sin perder el buen humor Los desayunos de la tribu son gracias a La Pampa El auténtico sabor de tus mañanas Y justamente ya comimos, gracias a La Pampa, delicioso lo que probamos esta mañana Y les cuento que tienen una promoción buenísima los fines de semana Porque van a tener pupusas en las sucursales de Santa Elena Paseo Escalón, Planes de Renderos y Constitución Esto es desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche Bueno, muchas gracias por estar con nosotros Esta es La Tribu, hoy es miércoles 27 de julio de 2022 Estamos en vivo desde Infrasal Salud Aquí estamos transmitiendo el programa completito Completito, aquí, mirá Ahorita pueden ver una toma en Facebook De todo lo que se ve al fondo Ah, la que tenés allá Esta de aquí, allá Camila, ¿qué se hizo aquí? Ahí está Es que íbamos a usar las sillas de ruedas Pero todavía le falta cargas Es que se cargan Se cargan Los carros eléctricos Bueno, miren Vamos a cerrar ya la plática Con la doctora Geriatra Y la otra especialidad Gerontóloga Gerontóloga Me cuesta decirlo Sí, la doctora Miriam Galindo Está aquí con nosotros Miren, solo dos cositas Que nos habían quedado Un par de cosas Que nos habían quedado en la plática de hoy Que la estamos transmitiendo por Facebook también ¿A qué síntomas hay que poner atención al principio? No sé ¿Padecimientos propios, digamos De adultos mayores ¿Cuáles podrían ser? Los más comunes La demencia senil O sea, empezar a La demencia senil Empezar a Recuerda que todos nuestros Nuestros órganos Se van atrofiando ¿Verdad? Entonces Sí hay que prestar atención A la demencia senil Y a la hora de De ir Al geriatra Lo que hacemos es Pasar escala Vea Para ver Qué Qué tipo de De demencia Pueda llegar a presentar A este paciente Si el paciente llega Y me dice Doctora, mire Fíjese que yo me doy la vuelta Y de repente A mí se me olvidaron Las cosas O Doctora, mire Pero también El COVID Correcto El COVID-19 Ha dejado Muchas secuelas En cuanto a eso Mire, porque también Artritis Es que Chinodatos Quería sacar un estudio De cuáles son Digamos Lo que más afecta Digamos Bueno, hay muchas Enfermedades Obviamente Que van A medida que Vayamos avanzando La edad Pero ¿Cuáles son Las más frecuentes? Entonces Demencia senil Sería uno Chinodatos Artritis La pondríamos Artritis O esto Es más común La diabetes meitus La diabetes meitus La hipertensión No controlada El pie diabético Esas son La diabetes Hipertensión Bueno, pero eso Antes Habíamos muchos Hipertensos Que empezamos Como a los 40 50 años Si venimos Y no tenemos Un buen control Lo que podemos hacer Es que ya adultos mayores Pueden venir Y tener secuelas De esto Una insuficiencia renal Más diabetes Más diabetes Que artritis Por ejemplo Otro que se me viene A la mente Es el tema De las cataratas Por ejemplo El tema de la visión El tema de la visión Es importante Ahora en cuanto A la alimentación En el tema De Hay adultos mayores Que utilizan placas Es muy importante Que nosotros Prestemos Y a veces vienen Y no comen No porque no quieren Sino que porque No tienen Un Una Un chequeo Odontológico Cada 6 meses O cada año Entonces No hay que dejar De lado también El área de la odontología Es cierto No descuidarlo Sobre todo A esas edades Bueno Creo que Aquí están viendo Que quieren sus contactos Porque Y le llamó la atención O sea Ella puede ir Donde los pacientes Quédate como Sí Doctora Doctora Miriam Galindo Correcto Miriam Soy la doctora Miriam Galindo Me pueden encontrar En Facebook O Instagram Como Doctora.miriam Con M al final Galindo Y mi número de teléfono Es el 7448-1831 Repitámoslo por favor 7448-1831 Y pronto Después de vacaciones Ya vamos a tener Nuestra apertura De nuestra clínica Para poderle dar Para que también Tengamos las consultas Presenciales También formo parte De la red médica Díaz de Suiza Entonces Ah bueno Que bueno saberlo Sí Entonces también Por ahí Puedo darle servicio Vean Mire hay gente Que hace Aquí hay algunas Preguntas Para ir cerrando Hola buenos días Con lo que dijo Pencho Que a qué edad Se empieza a envejecer Pues yo les cuento Que tengo Mi abuelita De 92 años Y ha sido Bien independiente Siempre Hasta noviembre Del año pasado Que se cayó Y le dio Covid De un solo Ya es la dependencia Y es un mundo Increíble Estar atendiendo A un adulto mayor Y yo a partir De eso Considero Que La vejez Es cuando De verdad Ya uno Se depende Mi mami Tiene 68 Va a cumplir Yo tengo 42 Pero para mí Todos somos jóvenes Si no llegan A la etapa En la que está Mi abuelita Ahorita Que ya es la dependencia Solo pasa dormida No se quiere levantar Etcétera Admiro Admiro A ese tipo De doctores Gracias Se ha recuperado Del Covid Y está relativamente Sana Porque está En control Médico Pero ya Su ánimo Es diferente Así que Mi abuelita Va para mucho tiempo Pero No es fácil Adaptarse de repente Para el cuido De ellos Bueno Pero mira Aquí estoy viendo Que tiene un montón De cosas También para apoyar Las andaderas O sea De apoyo De andaderas Tienen unas bastones Muletas Miren Mañana ya va a estar Abierto al público Esta sucursal De infrasal De salud Que de verdad Para usted Para sus pacientes Esto Digamos Es un alivio Correcto Una opción Una opción De solución Este tipo De empresa Sí Una de las cosas Que a mí me gusta Como médico Es venir Y tratar De facilitarle Las cosas A mis pacientes Vea El área Que a veces Me dicen Doctora Mire Pero a dónde Puedo ir Entonces Ya nosotros Venimos Conocemos El lugar Sabemos Que son Productos De calidad Entonces El venir Y poder Decirle Mire En este lugar Yo sé Que va a poder Encontrarlo Eso también Es importante Bueno doctora Muchas gracias Por la visita Qué gusto Conocerla No gracias A ustedes Y vamos a hablar También Y la gente Que quiera Sus servicios De verdad Que haya visto Y ojalá Que hayamos dejado En esta plática La importancia De ustedes Los médicos Geriatras Pues ojalá Se pongan En contacto Con usted Y son pocos Los colegas Que usted tiene Y hay muchos Colegas también Que usted debe De conocer Geriatras Que son muy buenos También Así que Que bueno Y para todos Pues sí Para todos Deben detener Pues un montón De pacientes Y muy pocos médicos Así que Muchas gracias Por la visita Miriam No gracias a ustedes Por tomarme en cuenta Para poder hablar De esta rama De la medicina Que es sumamente importante Bueno es la doctora Miriam Galindo Geriatra Y gerontóloga Hoy se lo dije bien Creo yo Sí verdad Especialista En cuidado Del adulto mayor Correcto Cerramos la plática Camila Vamos a esperar Que se cargue La silla La silla Eléctrica La silla Es eléctrica La silla de ruedas Te espero la silla eléctrica Bueno pero Es eléctrica No es eléctrica La silla de ruedas La silla de ruedas Es eléctrica Hay que aclararlo La silla de ruedas Estoy sometida A la pena de muerte Va a probar la silla de ruedas Porque es que todos nos queremos subir a la silla de ruedas Pero mira que alivio Esas son opciones que hay aquí en Infra Salud Vamos a la pausa Gracias doctora Esto está en podcast también Venimos luego de la pausa Con una gran invitada También que tiene una buena noticia Que compartir Que por eso la invitamos Ya le vamos a contar ¿De qué se trata? Nosotros somos La tribu La tribu ¿La pasó bien doctora? Excelente ¿Le gustó el desayuno? Me encantó Gracias Gracias Hombre es que viene Alguien que representa una empresa Que acaba de recibir un reconocimiento Por parte de la ASI Por ser el número uno de exportación En el sector farmacéutico Mónica Saca Estará aquí En el siguiente segmento Es directora corporativa de Vijosa Está aquí La tribu Pero volvamos